A lo largo de milenios, las civilizaciones antiguas de todo el mundo dejaron su huella en la historia, construyendo estructuras supermasivas que desafían cualquier explicación lógica. Nuestros antepasados se aseguraron de estar siempre presentes en los libros de historia mediante la creación de estas estructuras megalíticas diseñadas con precisión para propósitos avanzados que aún carecemos del conocimiento y la comprensión para descubrir. Hoy admiramos e investigamos los increíbles monumentos construidos hace miles de años tratando de responder algunas de las preguntas históricas más importantes. ¿Cómo se desarrolló la civilización? ¿Cómo se las arreglaron para transportar piedras masivas que pesaban hasta 100 toneladas? ¿Y por qué tantos monumentos son similares en diseño, pero en continentes que no estaban conectados de ninguna manera? Pero quizás la pregunta más crítica que no hemos abordado es, ¿qué pasaría si hubiera un propósito superior para estas estructuras antiguas? ¿Y qué pasaría si estos monumentos notables no se colocaron al azar, sino estratégicamente en todo el mundo? ¿Existe claramente una conexión entre todas estas pirámides y estructuras megalíticas esparcidas por todo el planeta? Quizás la única explicación es que una civilización global avanzada una vez gobernó sobre todo el planeta y construyó todas estas pirámides y megalitos, que probablemente fueron algún tipo de transmisores de energía que utilizaban la energía de la red terrestre. Si echas un vistazo al mapa del mundo y observas la posición de todos estos importantes monumentos antiguos, notarás que la mayoría de ellos se pueden conectar fácilmente con líneas rectas, casi como si los antiguos constructores utilizaran formas avanzadas de geometría y ecuaciones matemáticas y las esculpieron en piedra. Hasta el día de hoy, ni un solo científico sabe quién construyó las pirámides de Gita y cuál es su verdadero propósito. No hay pistas que sugieran que las pirámides fueron hechas por los antiguos egipcios, ya que no se mencionan en ningún texto egipcio. No se encontraron jeroglíficos egipcios en las pirámides ni tampoco momias. De hecho, ni siquiera hay marcas de hollín de las llamas de antorchas dentro de las pirámides, lo que significa que quien construyó las pirámides utilizó una fuente de iluminación diferente, tal vez eléctrica. La evidencia reciente sugiere que las pirámides de Gita son considerablemente más antiguas de lo que se pensaba anteriormente, quizás construidas por alguna civilización antigua perdida, mucho más avanzada que cualquier cosa que podamos imaginar. ¿Cómo se erigieron todos estos monumentos masivos en todo el mundo? ¿Y cómo se las arreglaron estos pueblos antiguos para colocar la gran pirámide de Gita en el centro exacto de toda la masa terrestre de la Tierra? ¿Sabías que el paralelo este-oeste, que cruza la mayor parte de la Tierra, y el meridiano norte-sur, que cruza la mayor parte de la Tierra, se cruzan en dos lugares de la Tierra, uno en el océano y el otro en la gran pirámide de Gita? ¿Cómo es esto posible, sin la capacidad de volar y circunnavegar el mundo? Las personas de esa época ni siquiera deberían haber sabido que viven en un globo, y mucho menos construir estructuras centradas con precisión. Las pirámides, específicamente las de Gita, son logros increíbles, que no podrían ser posibles, sin un conocimiento avanzado de geometría, astronomía, física y matemáticas. Todo combinado para formar monumentos que han resistido la prueba del tiempo. El peso de la gran pirámide de Giza se estima en 5.955.000 toneladas. Si multiplicamos ese número por 10 a la octava potencia, obtenemos una estimación razonable de la masa de la Tierra. Otro hecho sorprendente es que las coordenadas de la gran pirámide coincidían exactamente con la unidad que mide la velocidad de la luz. ¿Cómo puede alguien explicar eso? Si tuviéramos que recrear la gran pirámide de Giza hoy, tendríamos dificultades para hacerlo, a pesar de nuestro conocimiento y maquinaria. Este solo hecho convierte a las pirámides de Giza en una verdadera maravilla antigua. No queremos quitarle el crédito a los ancestros que construyeron estructuras increíbles. Pero, ¿realmente lograron esto con palos y piedras? O, como sugieren algunos autores, ¿poseían tecnología mucho más avanzada de la que estamos dispuestos a aceptar? No podemos evitar preguntarnos si existe una pequeña posibilidad de que las culturas antiguas de todo el mundo estuvieran de alguna manera conectadas, o tal vez estuvieran gobernadas por seres cuya influencia llegó a todo el planeta. Seres que los antiguos llamaban dioses, que provenían de las estrellas. ¿Qué más puede explicar la construcción masiva de innumerables sitios antiguos que se ven extremadamente similares en diseño y arquitectura? ¿Y quizás tenían un propósito similar? Casi como si todas las culturas de nuestro planeta sintieran la necesidad de colocar monumentos masivos en lugares específicos. Muchos investigadores se preguntan si es posible que estos monumentos antiguos no fueran colocados al azar, sino que estuvieran alineados perfectamente, con gran precisión, para un propósito superior que todavía no hemos descubierto. Esta alineación geográfica entre los sitios antiguos construidos hace miles, sino decenas de miles de años, nos dice cuán sofisticadas eran en realidad las civilizaciones antiguas. Estos sitios antiguos no solo se alinean con ellos mismos, sino que también se alinean con las constelaciones de estrellas. La correlación de sitios antiguos con constelaciones de estrellas se puede encontrar en cualquier lugar. Solo tienes que mirar las pirámides de Giza, Atlanta Tambo, las líneas de Nazca, Isla de Pascua y muchas otras, para ver esta conexión impresionante que cuenta una historia increíble ignorada por millones. No leerás sobre estas alineaciones en los libros de historia. ¿Se pueden atribuir las ubicaciones de estos sitios a una mera coincidencia? ¿Fueron estos sitios colocados al azar por los antiguos, o es posible que las antiguas civilizaciones de los egipcios, mayas, olmecas, incas y otras que existieron antes de ellos, fueron guiadas y gobernadas por seres más inteligentes que los instruyeron y ayudaron a ubicar sus ciudades, templos y monumentos en lugares específicos de la superficie de la Tierra, creando una increíble conexión global que solo ha sido descubierta recientemente por investigadores? ¿Según los antiguos, todos los grandes monumentos que crearon fueron construidos por los dioses o para ellos? ¿Por qué las antiguas civilizaciones darían el crédito por los sofisticados monumentos a los dioses si fueron construidos por simples humanos? Los romanos nunca dieron crédito por sus acueductos, coliseos, templos y caminos a los dioses. Estaban orgullosos de ser los inventores de creaciones tan sofisticadas. Y los romanos, tan avanzados como estaban para su época, nunca pudieron construir nada de la escala de la pirámide de Gita, por no hablar de la escala de la pirámide de Bosnia, que es quizás la pirámide más grande del mundo. Otra alineación fascinante es la gran alineación circular. Los sitios antiguos como Pascua, las líneas de Nazca, Atlanta-Tambo y las pirámides de Gita están todos alineados en un solo gran círculo. Existe una conexión notable entre las estructuras antiguas que es indicativa de un significado mucho mayor de lo que conocemos. Si eso no es suficiente para hacerte pensar, ¿qué pasa con las increíbles alineaciones de estructuras antiguas con constelaciones? Durante al menos 10.000 años, los seres humanos han estado observando el movimiento de las estrellas, estudiando los cielos, construyendo calendarios y erigiendo monumentos para rastrear la precesión de las constelaciones y los cuerpos celestes en el cielo. Muchas culturas antiguas comparten la creencia de que venimos de las estrellas. Quizás por eso se ha dedicado una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y energía al estudio de los cuerpos celestes desde la antigüedad hasta la actualidad. Varias constelaciones y estrellas han jugado un papel importante en los misterios y mitología antiguos que rodean los orígenes celestiales de nuestra especie. En los lugares donde surgen estas leyendas, encontramos estructuras que se correlacionan con la posición de estas estrellas y constelaciones. ¿Qué estaban tratando de decirnos nuestros antiguos predecesores con esta información? La constelación de Orión es una de las constelaciones más prominentes y reconocibles del cielo, ya que su ubicación en el ecuador celeste permite verla en todo el planeta. Sabemos por los textos del Antiguo Egipto, que se encuentran entre los escritos religiosos más antiguos del mundo, que los egipcios creían que los dioses descendían del cinturón de Orión y de Sirio en forma de seres humanoides. Las tres pirámides de Giza son algunas de las estructuras antiguas más misteriosas, desconcertantes y magníficas del mundo. Juntas demuestran el concepto de alineación sagrada al formar un mapa tridimensional preciso de las estrellas en el cinturón de Orión sobre el suelo. Su tamaño y ubicación también tienen en cuenta tanto el brillo visible como la ubicación de las estrellas dentro del cinturón de Orión, ya que las dos pirámides más grandes están perfectamente alineadas con la constelación. Ubicadas en las tierras altas del centro de México, a 35 millas al noreste de la actual Ciudad de México, se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Teotihuacán, otra maravilla del mundo antiguo vinculada a las constelaciones de estrellas. La ciudad fue una de las más grandes del mundo en su apogeo, con una población aproximada de 150.000 a 200.000 personas. Sus orígenes son un completo misterio, y nadie sabe quién lo construyó. Fue hecho a mano más de mil años antes de la llegada de los aztecas al centro de México. Como muchos sitios sagrados del mundo antiguo, las estructuras de Teotihuacán también se construyen reflejando alineaciones celestiales. El complejo de Teotihuacán contiene tres pirámides, dos más grandes y una más pequeña, alineadas con precisión con el cinturón de Orión y aumentando una similitud evidente con el diseño de las pirámides de Giza. Otra cosa interesante de Teotihuacán es el hecho de que representa nuestro sistema solar con gran precisión. Además, algunas personas creen que el sitio es muy similar a una placa de circuito de computadora. Casi todas las estructuras antiguas de todo el mundo se alinean con las estrellas a partir de las pirámides de Giza, yendo hasta México en la antigua ciudad de Teotihuacán, yendo hacia el norte hasta el diseño de las antiguas aldeas Hopi de nativos americanos en el suroeste de Estados Unidos. La estructura natural de las tres mesas refleja las tres estrellas en el cinturón de Orión, y se dijo que esta es la razón por la que los Hopi decidieron establecerse en este lugar. Y hasta el norte de Inglaterra, en el distrito de Piedra Enges, un complejo paisajístico neolítico que data 3500 a.C., también se alinea con la constelación. Lo mismo puede decirse de la pirámide de Xi'an en China, otra maravilla de los antiguos. Es evidente que nos falta una parte vital de nuestra historia. Los antiguos eran mucho más avanzados de lo que pensamos. ¿Crees que solía existir una civilización global en la Tierra que influía en todos los continentes? ¿Cuál crees que es la explicación de por qué todos estos monumentos antiguos son tan similares en su composición y arquitectura? La teoría de que seres avanzados de otro planeta pudieron haber ayudado a construir la gran pirámide de Giza no es algo nuevo. Si reflexionas, realmente no es tan descabellado como suena. ¿Qué más podría explicar cómo se produjeron algunos de los más increíbles y misteriosos logros de la ingeniería en la historia de la humanidad? Mover enormes bloques de piedra, al parecer traídos de la cantera a muchos kilómetros de distancia, y con ellos formar algo tan preciso y enorme, parece como una tarea imposible, incluso hoy en día, con toda la maquinaria y el conocimiento que tenemos. ¿Cómo lo lograron nuestros antepasados hace tantos miles de años sin el uso de técnicas de construcción modernas ni herramientas? ¿Cómo hicieron para alinear la posición de las pirámides con la constelación de Orión y la apertura del pasaje con las constelaciones de Sirio y Draco? Por lógica, parecería que los egipcios antiguos tuvieron que conocer algo, o alguien, que nosotros ignoramos. Algunos dicen que sólo aquellos con acceso a tecnología avanzada podrían crear semejante obra maestra. La creación de la pirámide de Giza requirió conocimientos matemáticos, arquitectónicos, de ingeniería, geológicos, geográficos e incluso astronómicos extremadamente avanzados. Sólo así podrían haber sido capaces de crear una estructura de piedra tan enorme con una alineación matemática perfecta. Pero puede ser que les estamos dando el respeto que se merecen. Los egipcios antiguos eran bastante inteligentes, así que es posible que construyeran sus pirámides sin ayuda de extraterrestres. Pero la verdad es que de las siete maravillas del mundo antiguo, la pirámide de Giza no sólo es la única que sigue en pie, sino que ya tenía casi dos mil años cuando otras culturas comenzaron a construir sus maravillas. Y eso que es, sólo si creemos los que nos enseñan en la escuela, que las pirámides tienen alrededor de cuatro mil años, lo cual no es cierto según revelaciones recientes. Hay hallazgos arqueológicos y geológicos que prueban que las pirámides fueron en realidad construidas hace alrededor de diez mil años, en una época en la que se supone que los seres humanos aún vivían en cuevas. Todas estas inconsistencias llevan a muchos a creer en una explicación más extraña, la única que en realidad tiene sentido. Los que creen en la teoría de los antiguos astronautas tienen razones de más peso que la sola complejidad del diseño de la pirámide para creer que extraterrestres antiguos que nos visitaron pudieron haber tenido algo que ver en el desarrollo e incluso en la creación de las primeras civilizaciones. El jefe del Departamento de Arqueología de la Universidad del Cairo, el profesor Dr. Ala Shaheen, supuestamente dijo en una conferencia sobre ciencia egipcia antigua que podría haber algo de verdad en la teoría de que visitantes extraterrestres antiguos pudieron haber construido las pirámides de Giza. Al ser interrogado por el señor Merrick Nowak, un delegado de Polonia, sobre si la pirámide podría aún contener tecnología alienígena dentro de su estructura, el Dr. Shaheen vagamente respondió. No puedo confirmar ni negar esto, pero si hay algo dentro de la pirámide, no es de este mundo. ¿Habrá suficiente evidencia para concluir que visitantes de otro planeta han estado aquí por miles de años guiando e influenciando el desarrollo de la humanidad? ¿O eran nuestros antepasados mucho más avanzados de lo que nos podríamos imaginar? ¿Se habrá perdido información importante sobre nuestro pasado con el tiempo? Lo más probable es que nunca lo sepamos con seguridad, pero miremos con detenimiento y exploremos los sorprendentes datos, las teorías alucinantes y las posibilidades fascinantes sobre los verdaderos orígenes de la más grande y misteriosa estructura de nuestro planeta. La gran pirámide es considerada la construcción más importante en la historia de la Tierra. Pero no hay ni una sola imagen, dibujo, artefacto o lista de inventario. Ningún registro o representación que cuente la historia de su construcción por ninguna civilización antigua. Los egipcios nos dejaron 3.000 años de documentación escrita y dibujada cubriendo toda su historia, pero nada acerca de las pirámides de Giza. Esto lo obliga a uno a preguntarse por qué. Quizás la razón es sencillamente porque las pirámides no hacen parte de su historia. Pero si los egipcios no son los constructores de las pirámides, entonces, ¿quién fue? Si no podemos encontrar información sobre las pirámides en ninguno de los textos egipcios antiguos, quizás debamos buscar en otra parte. Quizás debamos estudiar los textos antiguos de una civilización aún más antigua que la egipcia, incluso hasta la primera civilización que inventó la escritura. En la Mesopotamia antigua, comenzando alrededor de 4.000 años antes de Cristo, había una región fértil llamada Sumer, y un pueblo conocido como Sumerios. Este pueblo, al igual que los egipcios, eran bastante avanzados para la época en que vivieron. Tenían conocimientos avanzados de matemáticas y arquitectura, y son considerados los creadores de la civilización tal como la entendemos hoy en día. Los Sumerios son la primera civilización en llevar registros históricos, lo que nos permite unas revelaciones sorprendentes. Al estudiar los textos sumerios, nos damos cuenta que ellos veneraban a unos dioses que llamaban los Anunnaki, que significa literalmente los que del cielo a la tierra vinieron. Y no fueron solo los sumerios. Al parecer, otras culturas de Mesopotamia también conocían estas deidades. En los textos antiguos de los sumerios, los habitantes originales del área, se cuentan historias de su interacción con los dioses y cómo estos dioses otorgaron sabiduría y tecnología avanzadas a los sumerios, fundando efectivamente la raza humana tal como la conocemos hoy. Hay algunos que creen que estos Anunnaki no eran dioses en absoluto, sino antiguos visitantes extraterrestres que vinieron a la tierra hace muchos miles de años en el pasado lejano. Hoy en día, los Anunnaki están en el centro de un gran debate sobre visitas alienígenas en la antigüedad y sobre qué fue exactamente lo que vieron. Muchos creen que la historia Anunnaki sobre la creación no es solo mitología. De hecho, los mismos sumerios admiten que todos sus conocimientos les fueron entregados por estos seres. Ellos creían que estos seres vinieron de los cielos y entregaron sus conocimientos avanzados a la humanidad junto con una parte de su ADN extraterrestre. Por lo tanto, ellos se convirtieron en nuestros dioses creadores. En los años 70, luego de estudiar, traducir e interpretar los textos sumerios antiguos, el ya difunto Zecharaya Sitchin se dio cuenta que revelaban información sorprendente sobre los orígenes de la raza humana. Él escribió una serie de libros en los cuales expuso sus teorías. La historia, según Sitchin, es la siguiente. Los Anunnaki no eran dioses, sino visitantes que vinieron a la Tierra desde el planeta Nibiru, hace unos 445.000 años. Ellos no estaban de vacaciones. Vinieron a la Tierra con un propósito muy específico, para buscar oro. Primero aterrizaron en el Golfo Pérsico, liderados por los mediohermanos Enki y Enlil, donde durante muchos años, drenaron los pantanos de la costa norte y crearon un vasto sistema de irrigación entre los ríos Tigris y Eufrates, fundando una floreciente colonia Anunnaki. Durante este tiempo, intentaron obtener el oro por el que habían venido de debajo de las aguas del Golfo Pérsico. Pero, cuando esto se hizo demasiado difícil, se vieron obligados a levantar y trasladar toda la operación a un lugar que sabían que era un punto caliente de oro, Sudáfrica. Durante más de 100.000 años, minaron el área, extrayendo grandes cantidades de oro, hasta que finalmente, los Anunnaki de clase baja, que tenían la tarea de trabajar en las minas, conocidos como los Ijiji, se rebelaron contra sus amos por las duras condiciones de trabajo. Habiendo perdido fuerza de trabajo, pero aún queriendo el oro, Enki y Enlil idearon un plan radical para reemplazar a los Ijiji. En ese momento, Sudáfrica era el hogar de seres primitivos parecidos a los humanos, conocidos como Homo erectus. Los Anunnaki decidieron que utilizarían la manipulación genética y la fertilización in vitro para crear a partir de estos seres primitivos una especie de trabajadores esclavos para las minas. En consecuencia, tomaron el óvulo de un primitivo parecido a los humanos hembra y lo fertilizaron con el esperma de un macho Anunnaki. Luego, colocaron el óvulo fertilizado en el útero de una hembra Anunnaki. La descendencia se llamaría Adamu, el primer hombre. Al llevar a cabo este procedimiento, los Anunnaki mejoraron genéticamente el Homo erectus, otorgándoles la inteligencia para trabajar en las minas, saltándose millones de años de evolución cuando el Homo erectus se convirtió en Homo sapiens de la noche a la mañana. Sin embargo, los Anunnaki estaban buscando trabajadores obedientes para sus minas, no una especie autoconsciente capaz de competir con ellos, por lo que insertaron barreras genéticas que impedían que los Adamu utilizaran todos los poderes y capacidades del cerebro humano. Cuando fueron creados por primera vez, sus esclavos morían más rápidos de lo que los Anunnaki podían crear otros nuevos. Así que Enki ideó otro plan brillante. Manipulando nuevamente el código genético del Adamu, Enki hizo posible la reproducción entre dos humanos. A partir del material genético del Adamu, Enki creó una mujer humana. Debido a que los humanos ahora podían reproducirse, su ciclo de vida se acortó a algo más parecido a lo que es hoy. Todavía, criar humanos rápidamente se convirtió en algo tan numeroso que fueron expulsados de las ciudades Anunnaki de Sudáfrica, momento en el que se extendieron por todo el mundo, fundando las civilizaciones humanas que existen hoy. ¿Podría esta historia realmente ser posible? ¿Podría todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad, sobre la evolución, realmente estar mal? Vale la pena señalar que los textos antiguos de los sumerios pueden no ser el único lugar donde se registra esta historia. A principios de 1946, en la región ahora conocida como Cisjordania, un grupo de adolescentes beduinos estaban cuidando sus ovejas y cabras cerca del antiguo asentamiento de Qumran. Para pasar el tiempo, por monótono que fuera, tiraron alrededor las rocas que encontraron esparcidas por el áspero terreno desértico. Cuando una de esas rocas fue arrojada en la extensión oscura de una cueva, los adolescentes se sorprendieron al escuchar un fuerte ruido estremecedor resonando desde dentro. Explorando, encontraron una colección de grandes tinajas de barro, una de las cuales se había roto. Aunque no lo sabían en ese momento, estos adolescentes habían hecho un descubrimiento histórico. Dentro de los frascos había una serie de pergaminos antiguos. En los años que siguieron a este descubrimiento, arqueólogos, historiadores y cazadores de tesoros encontrarían fragmentos de pergaminos adicionales, en otras diez cuevas de la zona. En conjunto, formaron unos 800 a 900 manuscritos, colectivamente conocidos como los Pergaminos del Mar Muerto. Entre estos manuscritos estaban grandes porciones de un misterioso texto religioso no canónico que había sido olvidado durante mucho tiempo. Se llamó el Libro de Enoch. En su totalidad, el Libro de Enoch se compone de cinco libros. El Libro de los Vigilantes, el Libro de Parábolas, el Libro Astronómico, las Visiones de los Sueños y las Epístolas de Enoch, que contiene unos 100 capítulos. Estos capítulos cuentan la historia del séptimo patriarca en el Libro del Génesis, Enoch, padre de Matusalén y abuelo de Noé. El mismo Noé de la historia bíblica del Arca de Noé. Sin embargo, esta no era la historia bíblica del Arca de Noé. De hecho, el Libro de Enoch proporciona un relato de los hechos completamente diferente, conduciendo al gran diluvio de la época de Noé, la cual es una historia doctrinal completamente diferente. Cuenta una historia de los Vigilantes, explicados en términos bíblicos como ángeles caídos, enviados a la Tierra para vigilar a los humanos en algún momento antiguo o indefinido. Desafortunadamente, lejos de simplemente observar a los humanos, estos Vigilantes se enamoraron de las mujeres humanas, y en poco tiempo comenzaron a participar en actos sexuales depravados con ellas. El Libro de Enoch dice que los niños nacidos a través de este mestizaje entre los Vigilantes y los humanos se llamaban Néfilim. Estos Néfilim fueron, como se describe, gigantes y salvajes que pusieron en peligro y saquearon a la humanidad, o, dicho de otra manera, gigantes sobrenaturales, devoradores de hombres. Enojado por lo que habían hecho los Vigilantes, los descritos como dioses los encadenaron en una prisión subterránea en lo profundo de la Tierra. Enoch se convirtió en el intermediario entre los dioses y los Vigilantes encarcelados. El libro describe los viajes entre el cielo y la Tierra en su papel de intermediario, cómo voló con los ángeles y vio los ríos y las montañas y los mismos confines de la Tierra desde arriba. Sin embargo, a pesar de la intervención de Enoch, los dioses decidieron que la atrocidad en que la Tierra se había convertido debía ser castigada. Por supuesto, el castigo sería una gran inundación. Esta inundación destruiría a los Néfilim y cimentaría a los Vigilantes en su prisión. Previo a ello, sin embargo, Enoch sería llevado al cielo en un carro de fuego. Curiosamente, el libro del Génesis, que habla de la gran inundación en las tradiciones abrámicas, hace referencia a los Néfilim en el capítulo 6, describiendo héroes antiguos, guerreros de renombre. Este no es el único lugar en el canon bíblico en el que aparecen los Néfilim. En Números 13, 32-33, los israelitas visitan una tierra habitada por Néfilim, que son tan grandes que hacen a los israelitas parecer unos saltamontes. Por supuesto, muchas cosas en la Biblia se ven en los tiempos modernos como alegóricas, es decir, más como un mito filosófico que un registro histórico. Hay evidencia arqueológica de una gran inundación en el pasado de la Tierra, una, dicho sea de paso, también hablada en innumerables tradiciones religiosas y culturales en todo el mundo. ¿Seres como los gigantes Néfilim realmente existieron? Seguramente habría pruebas similares. ¿Y si las hay? En nuestro video documental de 30 minutos sobre gigantes, en el cual vinculamos la descripción y comentarios, destacamos docenas de historias de enormes esqueletos desenterrados en América del Norte, junto con muchos artículos periodísticos de finales del siglo XIX y principios del XX que sugieren que gigantes antiguos eran de hechos reales y coexistieron con los primeros humanos. Quizás si los gigantes existieron, como estos registros a través de innumerables culturas sugieren, entonces el libro de Enoch es menos alegórico de lo que podría parecer originalmente, menos mito fantástico y más arraigado en la historia real. La pregunta es, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué el libro de Enoch no es parte de la Biblia? Aunque fue censurado, incluso olvidado, el libro de Enoch nunca desapareció realmente. Hay algo más profundo detrás del libro de Enoch y sus increíbles historias, algo que va más allá de ser simplemente una parte o no del canon cristiano. Se ha señalado que Enoch, el séptimo patriarca de la Biblia, parece reflejar el séptimo rey antediluviano, en Menduranna, en la tradición babilónica. Los antiguos griegos creían que Enoch era el mismo que el dios Hermés, mientras que los antiguos egipcios tenían a alguien similar en su propia tradición. Los ejemplos podrían continuar, y por eso hay que preguntarse, ¿por qué Enoch, sin importar su nombre, sigue apareciendo en las tradiciones de los antiguos? La respuesta puede preceder a los griegos, los egipcios, o incluso los babilonios, hasta los antiguos sumerios. Según los textos sumerios, la tierra fue visitada por un grupo de seres sobrenaturales en algún momento del pasado distante. Estos visitantes se describen en la tradición sumeria de una manera inquietantemente similar a las descripciones de los vigilantes en el libro de Enoch. En lugar de vigilantes, sin embargo, los sumerios los llamaron a estos seres los Anunnaki. Eran dioses para los sumerios. Para pensadores modernos como Sekaria Stichin y Erich von Deniken, eran una raza antigua de extraterrestres que vinieron a la Tierra. Curiosamente, los textos sumerios cuentan historias de estos Anunnaki, al igual que los vigilantes, que comenzaron a aparearse con los seres humanos, creando una especie completamente nueva en el proceso, reflejando la creación de los Nephilim. Como los dioses del libro de Enoch, los Anunnaki se enojaron debido a la condición de la tierra y provocaron una gran inundación. ¿Es posible que el libro de Enoch, así como otras tradiciones relacionadas, simplemente están volviendo a contar la vieja historia sumeria de los Anunnaki? Considera la revolución agrícola, que comenzó alrededor del 10.000 a.C., tiempo durante el cual los seres humanos pasaron de un estilo de vida de caza y recolección a uno de agricultura y asentamiento. Según registros históricos, ya en 9.500 a.C., en lo que hoy es el Kurdistán moderno, cebada, trigo y centeno estaban siendo cultivados. Se cultivaban avena, guisantes y lentejas, mientras que se domesticaban cabras y ovejas. Unos 500 años después de eso, la fundición de cobre y plomo fueron teniendo lugar en la región, junto con el tejido y la alfarería. Además, esta antigua cultura kurda fue la primera en desarrollar un guión, siendo una de las sociedades alfabetizadas más antiguas de la humanidad. Algunos se han preguntado cómo los seres humanos podrían haber hecho este salto tan rápido. Curiosamente, el pueblo kurdo afirma ser descendiente de los hijos de Jin, los hijos de los espíritus. ¿Es esta una referencia cultural antigua a la procreación entre Anunnaki y mujeres humanas? Según los sumerios, fueron los Anunnaki quienes trajeron conocimiento avanzado y tecnología a los seres humanos, echando una mano, por así decirlo, a la progresión de la civilización humana. Muchos han sugerido que esto explica monumentos aparentemente imposibles como las pirámides de Giza o Teotihuacán, esos antiguos monumentos de extraordinaria sofisticación que es completamente inexplicable por la cultura y circunstancias sociales de registro histórico. Quizás esto también explica cómo los seres humanos pudimos hacer la transición de cazadores-recolectores nómadas a civilizaciones sofisticadas en una cantidad de tiempo históricamente insignificante. Increíblemente, el libro de Enoch describe un proceso casi idéntico que tiene lugar, con los vigilantes reflejando a los Anunnaki en proporcionar a los humanos conocimiento y tecnología avanzada. Enseñan a los humanos la metalurgía y la minería, ciencia y medicina, cómo leer y escribir, y cómo leer las estrellas. Enseñan a los humanos a usar cosméticos y hacer joyas y revelar los secretos del arte de la guerra. El libro de Enoch 8.1.3a dice Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos y escudos y corazas y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos y pulseras y adornos y el uso del antimonio y el embellecimiento de los párpados y toda clase de piedras costosas y todas las cinturas colorantes y surgió mucha impiedad y cometieron fornicación y fueron llevados por mal camino y se corrompieron en todos sus caminos. ¿Estaba el libro de Enoch de esta manera reflejando y volviendo a contar la historia de los Anunnaki? Es interesante que el ejemplo más común de algo completamente inexplicable por las circunstancias culturales y sociales de registro histórico es decir algo que los Anunnaki seguramente debieron haber ayudado a los humanos antiguos son las pirámides de Egipto. Según el antiguo historiador árabe Al-Makrithi estas pirámides fueron construidas por un rey llamado Saurid que vivió antes del gran diluvio. Por cierto Saurid traducido al hebreo es Enoch. Los registros sumerios hablan sobre un rey gigante llamado Gilgamesh quien gobernó por 126 años. Se le ve por los académicos como una figura histórica ya que las inscripciones que se han encontrado confirmarían la existencia de otras figuras asociadas a él. A principios de 2003 un equipo de arqueólogos alemanes que trabajaban en Irak se topó con uno de los descubrimientos más significativos de los tiempos modernos. En las profundidades de las arenas del desierto descubrieron lo que creían que era la tumba perdida hace mucho tiempo del mítico rey Gilgamesh el protagonista de la historia más antigua jamás escrita por los seres humanos la epopeya de Gilgamesh. Durante siglos los historiadores se han dividido sobre si Gilgamesh realmente existió ya que en la epopeya se lo describe como un gigante de 5 metros de altura un cruce entre un humano normal y una diosa mesopotámica. Por esta razón generalmente se aceptaba que la historia de Gilgamesh era simplemente una invención del mito. Eso fue hasta que Jörg Fassbinder y su equipo de arqueólogos utilizando tecnología moderna para investigar profundamente en el suelo descubrieron toda una ciudad antigua debajo del desierto asombrosamente diseñada tal como la ciudad de Uruk sobre la cual Gilgamesh supuestamente había reinado como se describe en la epopeya. Había casas jardines y campos junto con un sistema de canales increíblemente sofisticado que llevó a los arqueólogos a describir el sitio como Venecia en el desierto. Más importante aún en las afueras de la antigua ciudad había lo que parecía ser un lugar de entierro que los arqueólogos creían que era la tumba del antiguo rey. Como dijo Fassbinder no quiero decir definitivamente que fue la tumba del rey Gilgamesh pero se parece mucho a la que se describe en la epopeya. ¿Qué intentaba decirnos Fassbinder? Si la tumba de Gilgamesh era similar a la descrita en la epopeya ¿significa eso que Fassbinder y su equipo habían descubierto una tumba con el cuerpo de un gigante de 5 metros de altura? Era sencillamente un hallazgo alucinante una pieza perdida de los orígenes de la historia humana que se había perdido hacía mucho tiempo. Seguramente creían los arqueólogos esto cambiaría todo revelándonos secretos que ni siquiera sabíamos que habíamos perdido pero entonces sucedió lo impensable pocas semanas después de que se descubriera la tumba de Gilgamesh Estados Unidos invadió Irak lo que obligó a Fassbinder y su equipo a abandonar su trabajo y huir del país y el misterio quedó sin resolver o ya lo estaba. En 1849 un historiador y arqueólogo inglés llamado Austin Harry Layard hizo un descubrimiento que cambió la historia en las ruinas de la biblioteca del rey asirio Asurbanipal del siglo VII antes de Cristo en el norte de Irak que se cree que es una de las bibliotecas más antiguas de la historia humana. Allí descubrió una tablilla de arcilla antigua de muchos miles de años cubierta con una escritura curiosa que no podía leer. ¿Quién había escrito ese guión? se preguntó Layard y que decía por increíble que fuera el descubrimiento era sólo el comienzo. A principios de la década de 1850 se encontraron en el sitio más de 15.000 fragmentos de tablillas similares cubiertas con la misma escritura misteriosa. Estas tablillas fueron enviadas de regreso al Museo Británico donde durante décadas los eruditos trabajaron para tratar de descifrarlas utilizando otras tablillas antiguas escritas en idiomas que podían entender para trabajar hacia atrás e intentar traducirlas. El avance finalmente se produjo en la década de 1870 gracias a un hombre llamado George Smith. Nacido en 1840 Smith dejó la escuela a los 14 años y comenzó a trabajar como grabador de billetes de banco. Aunque sin educación se enamoró de los informes de noticias que surgían en Irak sobre extraños artefactos indescifrables más antiguos que cualquiera de los que se encuentran registrados. Siguiendo su curiosidad Smith comenzó a visitar el Museo Británico durante sus horas de almuerzo y tiempo libre para estudiar sus posesiones aprendiendo lentamente por sí mismo idiomas antiguos y sintiéndose cómodo con los antiguos guiones escritos. En 1866 el personal del museo finalmente notó al extraño joven que rondaba sus archivos por lo que le ofrecieron un trabajo. Si quería ser traductor le dijeron podía empezar con los 15.000 fragmentos encontrados por Austin Henry Layard. Durante años Smith trabajó hasta que finalmente las palabras escritas en las tablas comenzaron a revelarse. Cuando lo hicieron Smith se sorprendió al encontrar la base de una historia increíble. Allí en las tablillas había un registro de un antiguo diluvio una inundación que acabó con la humanidad salvo por un hombre y su familia. Cuando Smith presentó sus hallazgos a la sociedad de arqueología bíblica en 1872 en una presentación a la que asistió incluso el primer ministro británico envió ondas de choque a través de Europa y el mundo ya que muchos eruditos y teólogos proclamaron que esta antigua historia del diluvio confirmaba la verdad de la historia de Noé en la Biblia. En 1875 Smith fue más allá y publicó traducciones completas de todo lo que había descubierto. Aunque no lo sabía en ese momento había comenzado a traducir la historia más antigua jamás escrita un cuento legendario que se conocería simplemente como la epopeya de Gilgamesh. Trágicamente Smith murió repentinamente en 1876 con sólo 36 años pero esto no fue el final de lo que había comenzado. Durante décadas generaciones incluso hasta el día de hoy los eruditos han continuado el trabajo de Smith traduciendo más y más tablillas revelando lentamente la historia completa de la epopeya y de hecho va mucho más allá de una gran inundación. En su totalidad la epopea de Gilgamesh cuenta la historia fantástica del antiguo rey mesopotámico llamado Gilgamesh que gobernó el área del actual Irak hace muchos miles de años. Describe sus inicios como tirano y como los dioses buscaron darle una lección creando un rival llamado Enkidu. Después de que los dos hombres luchan hasta llegar a un punto muerto ninguno mejor que el otro se hacen grandes amigos y emprenden una serie de aventuras descritas en detalle en la epopeya. Cuando Enkidu muere un angustiado Gilgamesh pasa el resto de su vida buscando los secretos de la vida eterna una serie de aventuras adicionales nuevamente narradas por la epopeya. Es una obra escrita increíble que según los eruditos influyó en gran medida en el género literario épico que avanza a lo largo de la historia incluidas obras famosas como la Ilíada y la Odisea de Homero. Pero lo que realmente atrajo a la gente a la historia en los tiempos modernos a medida que se fue revelando su traducción fue su descripción del mismo Gilgamesh las asombrosas características del gran rey. Se decía que era el hijo de un hombre humano y una diosa lo que lo convertía en un tercio humano y dos tercios divino. Como tal tenía una estatura física enorme con una altura de cinco metros y fue bendecido con una fuerza y resistencia sobrehumanas así como una inteligencia inusual. De hecho la historia describe a Gilgamesh como insuperable en todas las cosas pero fue más que eso. Dentro de la historia había un pasaje sobre Gilgamesh que decía exploró por todas partes los asientos del poder conocía la totalidad de la sabiduría sobre todas las cosas. A lo largo de la historia la búsqueda de la sabiduría ha sido algo que ha impulsado al ser humano hacia adelante. Según la epopeya Gilgamesh había llegado al final del laberinto obteniendo los alcances más lejanos de la sabiduría sobre cualquier cosa y todo. En conjunto fueron estas características de Gilgamesh las que hicieron que el descubrimiento de su tumba en 2003 fuera potencialmente trascendental. Simplemente si los arqueólogos pudieran descubrir su tumba y mirar dentro imagina qué secretos ocultos podrían encontrar. ¿Era Gilgamesh realmente un gigante? ¿Su tumba el lugar de un esqueleto de 5 metros de altura? Además si se abriera la tumba de Gilgamesh ¿qué registros de su totalidad de sabiduría sobre todas las cosas podrían enterrarse con él? ¿Qué conocimiento obtuvo mientras buscaba los secretos de la vida eterna? El punto sin embargo es que si Raq realmente fue visitado por un grupo de visitantes extraterrestres llamados Anunnaki en algún momento del pasado distante entonces la idea de que pueden haber dejado restos de su avanzada tecnología alienígena parece menos imposible. De acuerdo a los que apoyan la teoría de los astronautas ancestrales la evidencia de visitas de extraterrestres se encuentra por todo el planeta si uno sabe dónde buscar. Los textos religiosos el arte y la arquitectura del mundo antiguo están repletos de comentarios sobre visitantes extraterrestres de otro mundo. Su tecnología era tan avanzada que los comenzaron a venerar como dioses como seres sobrenaturales que podían volar crear vida que podían construir estructuras enormes sin saber que esto no era más que ciencia y tecnología avanzadas. Esta teoría es lo único que tenemos que puede explicar la creación de todas estas estructuras megalíticas regadas por todo el planeta en todos los continentes. Estructuras que eran imposibles de construir para cualquier civilización antigua. Al estudiar las tabletas sumerias y sus historias sobre el tiempo cuando los Anunnaki habitaban la Tierra encontramos un fragmento que podría ser una referencia directa a las pirámides de Giza. Después del diluvio mencionado en la Biblia que en las tabletas sumerias es llamado el Gran Diluvio encontramos fragmentos en los que explican cómo los dioses Anunnaki comenzaron un proceso de reconstrucción y construyeron unas estructuras muy sofisticadas creadas para resistir semejantes catástrofes. En la décima tableta sumeria encontramos un fragmento muy interesante que dice que en el corazón del valle el cielo se ha reflejado. Esto sugirió Enlil a Enki. Una vez Enki aceptó Enlil tomó medidas de los cielos lejanos. Efectivamente al estudiar las pirámides no solo las de Giza sino en todas las pirámides y estructuras megalíticas alrededor del mundo podemos encontrar esta tremenda similitud. Todas están alineadas con constelaciones desde las pirámides de Giza hasta las pirámides de Teotihuacán en México. Incluso en el diseño de los antiguos pueblos nativos americanos Hopi en el suroeste la estructura natural de las tres mesas también se alinea con las tres estrellas en el cinturón de Orión. Incluso las pirámides Xi'an en China están alineadas con Orión Es difícil confiar en unas tabletas antiguas que cuentan historias de seres que vinieron de los cielos y construyeron estructuras alineadas con las estrellas pero cuando estas historias son respaldadas con datos reales y se hace más que evidente que todos los grandes monumentos alrededor del mundo están alineados con las estrellas uno tiene que preguntarse si los sumerios decían la verdad. Si aún no crees en los orígenes extraterrestres de las pirámides de Giza mira este otro fragmento de las tabletas sumerias En una tableta la imagen de puntas parejas subiendo hacia los cielos dibujó Si puede ser hecho que así sea Enlil en acuerdo dijo que sirvan como faro también Este fragmento al igual que el primero no es muy específico y es difícil saber si realmente se refiere a la pirámide de Giza pero el siguiente fragmento es muy específico y su lectura detallada no deja lugar a dudas Dice En el valle encima del valle de ríos un modelo a escala Ningishita construyó Los ángulos ascendentes y cuatro lados parejos con ello él perfeccionó Una punta mayor a su lado ubicó A las cuatro esquinas de la tierra sus lados fijó Por los Anunnaki con sus herramientas de poder sus piedras cortadas y erigidas fueron A su lado en precisa ubicación la punta que era su gemela ubicó Creo que es obvio que este fragmento claramente se refiere a la pirámide de Giza la única estructura alineada exactamente con las cuatro esquinas de la tierra como explicamos antes El fragmento dice que las pirámides fueron construidas por el Anunnaki conocido como Ningishita el hijo de Enki luego conocido por los egipcios como Thoth el dios de la sabiduría y el conocimiento También explica cómo los Anunnaki usaron sus herramientas de poder para cortar y posicionar los enormes bloques de piedra otro misterio para el cual no teníamos explicación hasta ahora Parecería que construir pirámides no suponía mayor dificultad para estos seres y es por eso que hemos hallado miles de pirámides por todo el planeta Pero si una civilización ancestral interestelar avanzada dio inicio a enormes construcciones de pirámides en nuestro planeta ¿No deberíamos encontrar pirámides o ruinas de pirámides también en otros planetas? De hecho ya lo hicimos El 20 de julio de 1976 el satélite llamado Vikingo 1 se convirtió en la primera nave espacial en aterrizar con éxito en la superficie de Marte y llevar a cabo su misión con éxito Durante la misión exploratoria de Marte la NASA recibió unas fotografías estremecedoras La primera mostraba una construcción con forma humanoide que ocupa varias millas Por alguna razón la NASA se negó a volver a tomar fotografías de esta área Solo después de recibir mucha presión de varias instituciones accedieron a tomar una fotografía adicional En 1979 el vikingo mandó una segunda foto que mostraba la misma estructura desde otro ángulo Cerca del rostro aparecía una pirámide ancestral Y como era de esperarse la NASA rápidamente negó el descubrimiento alegando que lo que se observa es solo una ilusión óptica Mucho tiempo después con el avance de la tecnología se usó un programa especial para darle forma tridimensional a las fotos Gracias a esta tecnología se pudo determinar que la cara en Marte tiene 460 metros de altura y se extiende por más de 1,7 kilómetros El estudio de otras fotos cerca de esa área muestra múltiples pirámides Este sector fue bautizado como el complejo de Cidonia y a la pirámide la llamaron la pirámide DIM Con el tiempo múltiples estudios mostraron que las pirámides de Giza son efectivamente una réplica de las del complejo de Cidonia las cuales son mucho más antiguas Incluso nuestra Esfinge está ubicada en la misma posición relativa a nuestras pirámides que la Esfinge en Marte con relación a las pirámides de Cidonia Es más los estudios mostraron que la ubicación del complejo de Giza en la Tierra queda en exactamente las mismas coordenadas que el complejo de Cidonia en Marte En conclusión creo que podemos estar de acuerdo en que es muy poco lo que sabemos sobre nuestra verdadera historia y nuestros verdaderos orígenes Como dijo Charles Peggy el poeta francés del siglo XX es imposible escribir la historia antigua porque no tenemos suficientes fuentes es imposible escribir la historia moderna porque tenemos demasiadas Y si las historias de los antiguos cuentos de dioses y ángeles de gigantes y desastres son más literales de lo que pueden parecer a primera vista mira más de cerca y una historia alternativa de la raza humana puede ser revelada una que cambia totalmente el conocimiento convencional y la historia del poder Esta es una historia alternativa que ha sido censurada fuera del entendimiento humano en su mayoría olvidada o ignorada Considera en otra parte del libro de Enoch en un capítulo en el que Enoch da testimonio de los secretos de los relámpagos y los secretos del trueno Algunos han sugerido que este capítulo está destinado a iluminar los acertijos de energía y electricidad De nuevo esto se relaciona directamente a los Anunnaki que muchos creen han intentado revelar secretos similares a los seres humanos a través de círculos de cultivo durante algún tiempo En 1974 el afamado científico americano Carl Sagan supervisó la transmisión del llamado mensaje de Arecibo al espacio La meta contactar vida extraterrestre con las ondas radiales más poderosas jamás producidas por los humanos La transmisión incluyó información acerca de la localización de la Tierra la apariencia o ADN de los seres humanos así como los principios de nuestra matemática y ciencia Era un proyecto ambicioso Después de todo ¿Qué oportunidad había de recibir una respuesta? ¿Qué oportunidad en efecto? 27 años después un círculo de cultivo apareció en Chilbolton Inglaterra junto al telescopio y observatorio más grande de Reino Unido lo que parecía ser una representación de la fotografía del rostro de Marte Esto ya era interesante por sí solo pero día después algo incluso más impresionante apareció Ahí en el mismo campo apareció un círculo de cultivo descrito como un duplicado exacto del mensaje de Sagan de 1974 Fue formateado de la misma forma y parecía responder a la información originalmente transmitida al espacio detallando un sistema solar diferente la apariencia del remitente e información acerca de ADN no humano Algunos lo describieron simplemente como la mejor respuesta que podíamos esperar Pero espera si la respuesta de Sagan recibió una respuesta ¿Quién o qué pudo hacerlo? ¿Pudo haber sido algún tipo de raza alienígena? Algunos han sugerido que la respuesta a esta pregunta fue revelada a través de la aparición de otro círculo de cultivo en Italia en 2011 En el pequeño pueblo de Poirino un círculo de cultivo apareció representando una estrella de siete puntas Contenido en el diseño estaba un código que parecía identificar su creador como alguien llamado Enki Este no es un nombre inconsecuente o al azar Enki es el nombre de un antiguo dios sumerio un precursor de acuario Aún más importante Enki era según algunos el líder de un antiguo grupo de alienígenas llamados los Anunnaki quienes visitaron la Tierra hace mucho tiempo Pensadores como Sekaria Sitchin y Erich von Deniken han asegurado que estos Anunnaki colonizaron la Tierra hace unos 500.000 años manipulando genéticamente a los seres humanos como una raza esclava Tal vez son los Anunnaki que están contactando a los humanos anunciando a través de círculos de cultivos el inminente regreso de Enki Como indicó Sitchin el ciclo zodíaco regresa exactamente al mismo lugar cada 25.920 años Por lo tanto estamos abandonando la edad de Piscis Enki era el dios prototipo de acuario Que esto signifique que todo pasará de nuevo que Enki regresará no lo sé Hay muchas señales y signos que apuntan en esa dirección Si los seres humanos fueron esclavizados por los Anunnaki anteriormente ¿Por qué no otra vez? Sin embargo hay otro lado de la historia otro ángulo a la leyenda de los Anunnaki Muchos creen que esta raza alienígena ha en el pasado provisto a los humanos con tecnología avanzada y conocimiento lo cual explica estructuras imposibles como las pirámides o el Stonehenge Con esto en mente miremos otra vez a la estrella de siete puntas del círculo de cultivo el cual apareció en Italia Como indicó el investigador Michael Lee Hill en el mundo de la geometría y frecuencia una estrella de siete puntas está crucialmente relacionada a 432 hercios Considera una imagen enzimática de una frecuencia de exactamente cuatro octavas por debajo de 432 hercios que aparece como una estrella de siete puntas idéntica a la encontrada en Italia Significativamente 432 hercios es conocido como el número mágico la frecuencia natural del universo Debido a esto se ha sugerido que la aparición de un círculo de cultivo con una estrella de siete puntas es un mensaje codificado Pero ¿Qué tipo de mensaje codificado? Bear Cloud un prominente anciano nativo americano ha sugerido crípticamente Cuando los científicos aprendan que la estrella de siete puntas tiene una progresión hacia adelante y que se recrea a sí misma infinitamente como una unidad completa habrá enormes saltos en el progreso del hombre Mientras tanto la investigación de Hill sobre el círculo de cultivo italiano estableció un mensaje más preciso Alguien está intentando decirnos algo Si tengo que adivinar sería para demostrar que 432 hercios es igual a energía Solo las últimas décadas los círculos de cultivos han aparecido en todo el mundo detallando ecuaciones matemáticas complejas diagramas magnéticos y motores enrutadores mecánicos y las líneas de campo de una carga eléctrica El trabajo según algunos de los Anunnaki De hecho considera la descripción de Enoch de su viaje para encontrarse con los dioses teniendo en cuenta los avistamentos de ovnis que suelen acompañar y complementar estos círculos de cultivos Me llevaron a una especie de palacio flotante dijo Enoch Era enorme como vidrio tallado El piso tenía placas de vidrio A través del suelo se podían ver las estrellas que estábamos cruzando Con esto en mente uno podría preguntarse si el carro de fuego que se llevó a Enoch antes del gran diluvio no fue de hecho una nave espacial extraterrestre Puede parecer difícil de creer que historias tan alucinantes como estas de vigilantes y Anunnaki y gigantes Nephilim historias que impregnaron culturas antiguas durante miles de años puedan olvidarse a tal grado Los sumerios borrados del panteón de civilizaciones antiguas El libro de Enoch censurado del canon bíblico Sin embargo dada la forma en que estas historias reforman fundamentalmente la historia humana y redefinen lo que son los seres humanos su exclusión quizás no sea una sorpresa Sin embargo tal vez estas historias no fueron de hecho totalmente borradas Considera la conocida historia bíblica de Adán y Eva y el huerto del Edén No lo leas literalmente ni filosóficamente sino como una alegoría Léelo metafóricamente Dios crea a Adán para vigilar la tierra así como los dioses lo hacen con los vigilantes en el libro de Enoch De la costilla de Adán Dios crea a Eva Adán y Eva procrean representando el mestizaje entre los vigilantes y las mujeres humanas A Adán y Eva se les dice que pueden comer cualquier cosa que quieran en el huerto del Edén excepto el fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal Por supuesto comen del árbol del conocimiento representativo de los vigilantes trayendo tecnología avanzada y conocimiento a los seres humanos que tal vez no estaban lo suficientemente evolucionados mentalmente como para manejarlos como al comer del árbol del conocimiento concedieron a Adán y Eva el conocimiento de Dios también lo hizo el libro de Enoch al describir como los vigilantes revelaron los secretos eternos que fueron preservados para el cielo los cuales los hombres se esforzaban por aprender leyendo la historia de Adán y Eva de esta manera es fácil ver los paralelismos entre esto y el libro de Enoch y quizás ese sea el punto quizás la gente que escribió la historia de Adán y Eva estaba simplemente volviendo a contar las historias en el libro de Enoch a su manera volviendo a contar la historia sumeria de los Anunnaki como lo habían hecho muchas otras religiones y culturas antes que ellos insertando esta pieza crucial de la historia humana alegóricamente en su propio canon religioso para que estos registros antiguos pudieran seguir existiendo ¿podría la historia bíblica de Adán y Eva realmente ser solo un recuento de la historia sumeria de los Anunnaki la verdadera historia de los orígenes de la humanidad? es interesante notar que las tribus africanas llaman a la deidad que creó la humanidad en Kai tal vez la traducción de los Anunnaki es Enki además el sitio del calendario de Adán que parece en los tiempos modernos ser el centro de una civilización antigua masiva de cientos de miles de años de edad es conocido por las tribus locales como Inzalo y Elanga el lugar donde el cielo se unió con la madre tierra que es el lugar donde la humanidad fue creada por los dioses parece que la antigua historia sumeria de los Anunnaki se repite en los mitos de otros pero de hecho va más allá del mero mito si los primeros seres humanos realmente fueron creados por cruce entre extraterrestres llamados los Anunnaki y humanos primitivos llamados Homo erectus entonces seguramente esto estaría grabado en nuestro ADN hoy en día de hecho podría ser posible solo mira el proyecto seminal del genoma humano que reunió a los mejores científicos de todo el mundo entre 1990 y 2003 en un esfuerzo por mapear toda la secuencia de ADN del genoma humano sorprendentemente el proyecto encontró que el 97% del ADN humano no tenía función aparente esto no tenía sentido si el 97% del ADN no tenía ninguna función entonces no podría explicarse por la evolución entonces ¿por qué estaba allí? ¿y cómo llegó allí? un investigador del proyecto genoma humano tenía una respuesta tenemos que enfrentarnos a la increíble noción de que cada vida en la tierra lleva el código genético de su primo extraterrestre nuestra hipótesis es que la vida extraterrestre superior estaba comprometida en crear nueva vida en otras palabras tal vez los seres humanos fueron creados por extraterrestres tal vez nuestro primo extraterrestre es el Anunnaki sin embargo hay más en 2010 un estudio publicado en la revista de biología teórica de la población confirmó que la eva mitocondrial de la humanidad vivió hace unos 200.000 años la eva mitocondrial es un término científico para el primer ancestro genético femenino de una especie que es la hembra más reciente de la cual todos los miembros vivos de una especie pueden rastrear su ascendencia la cima de una pirámide genealógica en otras palabras la ciencia ahora ha demostrado que la mujer de la que todos descendemos existió justo en el tiempo en que los antiguos textos sumerios nos dicen que los Anunnaki estaban creando mujeres humanas ¿es esto simplemente una coincidencia o es realmente posible que los seres humanos fueran un experimento genético realizado por extraterrestres para crear una especie de esclavos mineros? hay otra pregunta que se puede hacer aquí si los Anunnaki crearon a los seres humanos como trabajadores esclavos para extraer oro ¿por qué? ¿por qué querían tanto oro? según Zecharia Sitchin los Anunnaki usaron oro para un propósito muy específico lo molieron hasta convertirlo en un polvo fino y lo suspendieron en la atmósfera alrededor de su planeta con el fin de protegerlo de los rayos cósmicos en sus palabras en su planeta Nibiru el deterioro ecológico estaba haciendo la vida cada vez más imposible era necesario proteger su atmósfera menguante y la única solución parecía suspender partículas de oro sobre ella como un escudo curiosamente la ciencia moderna comenzó a explorar una idea similar para lidiar con nuestro propio deterioro ecológico en 2016 el Laboratorio Nacional de Tecnología Energética de los Estados Unidos realizó un estudio que concibió y desarrolló un nuevo proceso que utilizaba nanopartículas de oro para convertir el CO2 en productos químicos y combustibles utilizables los investigadores creen que su avance fue el primer paso para desarrollar una forma a escala industrial de reducir las emisiones de carbono utilizando oro y salvar una atmósfera menguante como este tipo de pensamiento se convirtió en una posibilidad la ciencia comenzó a discutir seriamente la posibilidad de terraformar otros planetas como Marte eso es diseñarlos para que sean más parecidos a la Tierra y por lo tanto más propicios para la colonización humana en 2017 la NASA presentó incluso una forma de hacer que Marte sea más habitable dándole un campo magnético artificial que protegería a los humanos de la radiación cósmica y traería de vuelta los antiguos océanos del planeta rojo en la actualidad la terraformación de Marte se ha convertido ahora en un tema favorito de grandes mentes como Elon Musk podría ser que los Anunnaki estuvieran usando la mina de oro de la Tierra para hacer algo similar a su planeta agonizante tal vez o tal vez hay otra razón más siniestra por la que los Anunnaki estaban desesperados por el oro cada año descubrimos más sobre cuán crucial es el oro para el avance de la tecnología el oro es vital para muchos electrónicos modernos como un conductor flexible altamente eficiente que no se corroe se usa en todo desde teléfonos inteligentes y computadoras hasta GPS y más pero donde el oro es más crucial es en la tecnología aeroespacial durante los viajes espaciales el oro resiste mejor que otros metales terrestres como la plata y el cobre que se empañan rápidamente se usa como lubricante entre las partes mecánicas en el vacío del espacio en lugar del aceite que se evapora rápidamente en temperaturas extremas además el oro se usa para reflejar la radiación solar con el fin de estabilizar la temperatura central de los vehículos espaciales sin oro las partes coloreadas de una nave espacial absorberían una cantidad significativa de calor y radiación cósmica haciendo imposible el viaje espacial humano esta es la razón por la cual los vehículos espaciales y los satélites están equipados con una fina película de oro y hasta incluso las viseras de los cascos espaciales de los astronautas están recubiertas de oro simplemente el oro hace que los viajes espaciales y la tecnología moderna sean posibles así que da un paso atrás la historia contada por Sitchin es que los Anunnaki vinieron a la tierra a extraer oro porque lo necesitaban para reparar la atmósfera de su planeta pero tal vez eso es solo una historia que los Anunnaki contaron para justificarse a sí mismos en su conquista tal vez mintieron la historia de la atmósfera es solo una pieza ingeniosa de propaganda colonial tal vez en realidad necesitaban oro para alimentar su imperio intergaláctico avanzado y crearon humanos como esclavos para conseguirlo se podría preguntar ¿qué pasó con los Anunnaki? si vinieron a la tierra por oro ¿a dónde fueron? la tierra aún tiene oro ¿ya no lo necesitan más? tal vez sí pero tal vez ahora lo obtengan de una manera diferente según los antiguos textos sumerios gran parte de la población humana recién creada fue aniquilada en la inundación cataclísmica registrada en la biblia y muchas otras tradiciones humanas después de la inundación los Anunnaki fundaron la civilización sumeria antes de regresar a su planeta de origen para vigilar y controlar a los humanos desde lejos quizás esto continúe hasta el día de hoy quizás los humanos como lo hemos sido desde el principio siguen siendo esclavos sea esto cierto o no es interesante notar cuán importante ha sido el oro para los seres humanos durante la totalidad de nuestra historia realmente no puedes separar los orígenes humanos de nuestra obsesión por el oro fue la primera medalla mencionada en la biblia en el capítulo 2 de génesis y desde la época sumeria se ha utilizado como reserva de valor y medio de intercambio de hecho el sistema económico mundial moderno se basó en el oro que durante mucho tiempo respaldó todas las unidades de papel moneda y la circulación porque fue algo que durante tanto tiempo fue poco más que un metal brillante al que se le asignó tal valor que dio forma a la economía y a los imperios que dirigieron la historia humana tal vez nuestra obsesión con el oro es en realidad la obsesión de los Anunnaki somos esclavos entonces gracias por ver si te ha gustado el vídeo por favor dale al botón me gusta si eres nuevo clic en suscríbete y en la campana a continuación para notificaciones futuras para notificaciones de los